mira, a ver wow toma toma toma, mira mira, mira mira, mira wow, mira mira wow Fabio Fabio que algo que tu tienes con Fabio venga para acá toma toma la puerta la puerta la puerta toma 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 mira, mira la puerta mira, mira se ve cuidado vamos a ver vamos a ver Hay que bañar ¿Qué te está haciendo? ¿Videos? ¿Y la doña? ¿La doña que anda bien? Doña, hola la cámara Hola Venga caminando, ven La doña está muy bella ¿Cuándo estás tomando café? Ay Dios mío Mira Ryan ¿Qué te está haciendo? 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 ¿Qué te está haciendo?